¡Súbele! ¡Papillas! ¡Gavitos! ¡Papillas! ¡Súbele! ¡Ese es Gaviotas! ¡Papillas! ¡Es sin gran presidencia! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Papillas! ¡Papillas! ¡Ja! 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 ¡Si no puede, para el placon! ¡Joli! ¡Joli! ¡Al ruedo! ¡Son de lonchería! ¡Ja! 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 ¡Ah! 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 ¡Mueve el gote! ¡Miguel gote! ¡Miguel gote! ¡Cinturita! ¡Eche, eche, eche! ¿A qué no? No, me hago un chingazo ahí ¿Ya? ¿Tenemos que sí es eso? ¿Pero es mejor una güera? ¿Pero es mejor una güera? ¿Pero es mejor una güera? ¿Pero es mejor una güera?